...personas por medidas sanitarias y tienen razón también. Ahora, nosotros vamos a continuar con la aplicación de las medidas sanitarias a todas aquellas personas que no anden una justificación. Vamos a continuar llevando a todas aquellas personas que anden, digamos, de alguna manera llevando un foco de contagio, de alguna manera y haciendo sospechoso. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a seguir haciendo? Porque vamos a cumplir la resolución de la sala en la medida en que señala que sí se puede, siempre y cuando tenga residencia, digamos, o siempre y cuando tenga asidero en la ley. Y nosotros estamos utilizando, yo no sé, la sala de lo constitucional, eso sí, no lo advirtió, porque la sala lo que advierte es la ley de restricción de garantías constitucionales. Nosotros hemos estado utilizando la ley de emergencia nacional. En el artículo 2, la ley de emergencia nacional señala que se establece como medidas... Esta es la ley, el decreto legislativo de emergencia, ¿verdad? Perdón que lo insiste, es ley. O sea, sí tiene ese rango que la sala exige. Se establecen como medidas inmediatas para la atención de la emergencia las siguientes. Y la letra E dice, el Ministerio de Salud efectuará la evaluación médica, habla de evaluación médica, le deja discrecionalidad, obviamente, de los protocolos que se requieran, con el personal debidamente capacitado y protegido de toda persona sospechosa, primero, o confirmada como portadora del COVID o que haya estado expuesta a su contagio. Entonces dice, teniendo la atribución para indicarle cuarentena obligatoria conforme a las reglas sanitarias internacionales. Y el inciso siguiente dice, los centros de cuarentena deberán contar con infraestructura. Es decir, hay un enlace, hay un nexo causal entre lo que señala la obligación del Ministerio de la evaluación médica para personas sospechosas o personas que puedan ser contagiadas y los centros de cuarentena. Y en el artículo 8 dice, la Policía Nacional Civil brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades de Sistema de Protección Civil y Prevención para la ejecución de medidas de su competencia en el marco de la prevención. Quiere decir que la Policía Nacional Civil es un mero ejecutor, es un mero colaborador. Por supuesto, la Policía Nacional Civil tiene la obligación, digamos, no sólo de garantizar esa ejecución de forma debida, de forma de no irrespetar derechos a la libertad física, claro, tiene también la facultad de llevarse a una persona cuando haya resistencia. Para eso es el brazo coactivo del Estado, digamos. Entonces, ¿debemos cumplir la resolución de la Sala en lo constitucional? Sí, por supuesto. Y de hecho lo estamos haciendo, así como lo dice la Sala. ¿Tiene rango de ley lo que estamos haciendo? Sí. Aquí está en el artículo 2, letra E. Debemos hacer lo que dice la Sala en el anterior aviascorpos, que hace una remisión de resolución a otra, que dice que de manera objetiva, de manera razonable, no puede ser arbitraria ni subjetiva la detención. Primero no son detenciones, sino que es un traslado que la Policía Nacional Civil va a hacer de toda aquella persona, que no han de justificación y, obviamente, ¿quién determina que es sospechoso o no? En general todos somos sospechosos. Nosotros acá somos sospechosos. ¿Quién lo dice? La OMS, lo dice el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el virus ya estamos en fase 2. Ya todos andamos expuestos. Recién acaba de salir un caso en San Salvador. Recién tenemos casos de Santa Ana, tenemos casos de Morazán. Es decir, el nivel de exposición o nexo epidemiológico es tan rápido que una persona puede estar con otra. Y sobre todo, esto es importante, los que incumplen, que si yo aparto e incumplo la cuarentena, eso quiere decir que yo tengo un nivel de exposición. Entonces, por eso es que vamos a cumplir la resolución de la sala a partir de que está en la ley y a partir de que lo vamos a llevar, la policía tiene la instrucción de llevar a la gente a centros específicos que determine el Ministerio de Salud y ahí hacer la evaluación. ¿Y cuál es lo que se debe de hacer? Quedarse en casa. Eso es lo mejor, quedarnos en casa y esa es la mejor forma de prevenir la propagación del COVID-19, por favor. Si no necesita salir de casa, no lo haga, no se exponga. Como le dice el licenciado Castro, estamos ya en una fase 2 y esto es por los casos que ya han sido detectados a nivel local. ¿Cómo se establece el protocolo, licenciado? ¿Hay algún señalamiento también de la sala que habla de algunos abusos? Usted decía, por ejemplo, la ley de emergencia establece que haya una evaluación y la sala también lo indica que cuando lo retienen, porque dice usted no es una detención, deben evaluar y si la persona tiene signos de COVID-19, dice la resolución tiene que ir a un centro de retención. ¿Cuál es el protocolo que se ha estado cumpliendo en los dispositivos? Hemos visto solo a personal de la Fuerza Armada y de la policía en los puntos de control, pero luego cuando ya determinan si van a los centros de retención, llega una evaluación de salud. Es que la policía lo que hace es trasladar a la persona, es decir, hay una mera colaboración de la policía hacia el Ministerio de Salud y ahí se hace la evaluación. Ahora, se le puede hacer a una persona, y por eso dice la ley de emergencia, que es sospechoso, con posible contagio, se le puede hacer a una persona una evaluación, pero si es asintomático ni un médico lo podrá advertir, digamos. Y por eso es que el virus ha mutado de 12 días, 14 días, mutó a 24 días. Es decir, una de las personas que tristemente se nos murió, digamos, o sea, murió en el hospital Saldaña, se hizo una prueba un viernes, muere y se hizo una prueba un viernes, sale negativo, y el lunes tiene muchos síntomas. Entonces, este virus, yo siempre he dicho, es bien fuerte, es bien agresivo, muta, cambia, se protege el mismo. Entonces, luchamos frente a eso. Entonces, el equilibrio entre la garantía de los derechos de las personas, por supuesto, hay que tenerlo. No pueden haber abusos, no pueden haber restricciones sin ningún elemento. Una persona que justifique su traslado, digamos, voy para el súper y la policía se lo lleva, por supuesto, eso podría ser una detención arbitraria, sin duda alguna. Y en eso tenemos instrucción de tratar de minimizar esas conductas, porque es una conducta aislada a lo que la policía está haciendo. Ayer vimos un protocolo que la policía tiene de alrededor de 25 páginas, que se ha hecho muy bien, un detalle, donde ahí es los lineamientos, reglas que se deben de cumplir. Entonces, estos lineamientos, Javier, por ejemplo, ayer entrevistábamos a comerciantes del mercado de Soyapango. La municipalidad nos dijo que el mercado debía cerrar a las 4 de la tarde, pero la policía a la 1.30 de la tarde le estaba ordenando, no era la policía, eran los soldados, le estaba ordenando que cerraran a esa hora el mercado. ¿Por qué esta dualidad? ¿Es necesario articular estos protocolos ya con lineamientos específicos? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Primero, cierre de lugares solo tiene potestad el Ministerio de Salud, esto es muy importante decirlo. Y obviamente las municipalidades tienen la potestad de cerrar los mercados. Sí, a una hora determinada. A la hora que ellos consideren, ¿verdad? Cada municipio tiene esa competencia en mercados municipales y no ciudades, exactamente. Entonces, los protocolos se bajan a los niveles que se va dando en la estructura institucional. Y te puedo comentar, por ejemplo, lo que se hace inicialmente es que cuando se para a la persona se le pide la justificación, la policía tiene esa obligación, digamos, de pedir la justificación a partir de la justificación que se dé o no se dé, como estos muchachos borrachos que andaban, ¿verdad? Y estos muchachos que atropellaron a una persona, que chocaron con otro vehículo. Es decir, si no anda una justificación y voy de parranda o voy para a otra casa a tomar, entonces la policía levanta un acta, esa acta ya la anda a cada patrulla, le da el acta. Esa acta lo que señala es las generales de la persona y el por qué lo van a llevar trasladado de conformidad al artículo 2 que te acabo de señalar, letra E, para un centro que ha establecido el Ministerio de Salud. De ahí del centro que ha establecido el Ministerio de Salud llegan los enfermeros, el médico correspondiente y entonces ahí se hace la evaluación general conforme a los protocolos que el mismo ministerio tiene. De ahí el ministerio determina si lo manda a un centro de contención, ¿verdad? Y ahí va a pasar 30 días, de ahí se le hacen las pruebas, según lo determinado, en el médico. Sí, será complicado y hay, por ejemplo, digamos, una cuarentena, un marco jurídico de una cuarentena es complejo, sobre todo por las circunstancias que estamos viviendo. Digamos, antes de que pasáramos, antes de que viviéramos esto como salvadoreños, ya estaba regulado en el artículo 136 del Código de Salud las cuarentenas. De hecho, la Sala de lo Constitucional lo señala, que el artículo 136 no tiene un enlace o con otra disposición legislativa, llamémosle, de que puedan someter a las personas a una cuarentena sin previa evaluación. Pero la Sala también reconoce que en ese artículo 136 hay elementos que determina el Ministerio de Salud para poder ingresar a una persona a un centro de cuarentena. Entonces, ese juego de palabras constitucionales son válidas. ¿Por qué son válidas? Porque yo no puedo dañar un derecho fundamental a costa de, o pretexto, como dice la Sala de otro. ¿Cuáles son los derechos que estamos salvaguardando? El derecho colectivo de la salud y la vida, ese es el principal que estamos protegiendo. Pero no a costa de dañar la libertad, por ejemplo, física o la libertad de tránsito de otra persona que ande con justificación. Te insisto, la potestad la tenemos en el artículo 2 de la ley de emergentes, la tenemos en el Código de Salud, 136, 139, y a partir de eso vamos a cumplir la resolución de la Sala, pero siempre vamos a tener que hacer la evaluación de la persona, por tanto, no se arriesgue, no salga, que es en casa, siempre lo vamos a llevar a un centro de contención y ahí va a ser evaluado, como dice la Sala. Y el presidente lo advertía en su cuenta de Twitter y decía que siempre serán llevados, previa evaluación del Ministerio de Salud, a un centro de cuarentena, pero decía también ahí pasará 30 días o hasta que las autoridades de salud puedan comprobar que usted no porta el virus, es decir, que los 30 días pueden ser un número mayor de días, ¿no? Claro, la evaluación se da a partir de cómo es el virus, ¿verdad? Y entonces esta persona tendría que estar 30 días ahí para verificar si... Porque esta persona sí anda sin autorización, lo que dice la ley, no solo es sospechoso, dice la ley, sino que además anda, es posible fuente de contagio y obviamente él, si es posible fuente de contagio es porque él lo ha adquirido y no solo ha arriesgado a su familia, sino que lo que el Estado en este caso quiere es que no arriesgue a otras personas. Así es, y pero decía también el presidente que la prioridad en cuanto a las pruebas será nuestro personal médico, soldado, policía, a las personas que están en primera línea. Exacto. Y por eso hacía referencia a que podían pasar más de 30 días, Javier. Es decir, hasta 30 días, dice él, porque las pruebas se pueden estar haciendo, pero las pruebas son limitadas, aún y cuando, gracias a Dios, hemos tenido donaciones, son dos clases de pruebas, hay una serie de pruebas que todo, incluso hay países que quieren regalar, quieren donar pruebas, pero hay países específicos de Europa que compraron, por ejemplo, 100 mil pruebas que valen 30, 40 dólares, se dieron cuenta que no son efectivas, su nivel de efectividad es casi al 20, 30 por ciento, y hoy es preferible donarlas a votarlas. Entonces, el presidente instruyó desde el principio que las únicas pruebas que se debían utilizar para tener certeza son las autorizadas por la OMS, ¿verdad? Y hoy hay unas que ha autorizado la FDA de los Estados Unidos, y a partir de eso es que estamos utilizando más pruebas, gracias a Dios. Y los donativos que han venido son de pruebas autorizadas por la OMS. Sí, son de pruebas autorizadas. Y por eso hay un decreto ejecutivo donde se prohíbe a cualquier sector privado traer pruebas o hacer pruebas previas, si no es previa autorización del Ministerio de Salud, porque a mí, por ejemplo, hay muy buenos amigos, varios, que me dicen, mira, hay una serie de pruebas ahí, mira, ¿y por qué no las practiqué la verdad? ¿Por qué no? Porque lo que sucedió en China, voy a comentar el caso, lo que sucedió en China fue que se empezaron a hacer en un sector específico de la población esas pruebas, y esas pruebas resultaron que eran negativas, es decir, salieron negativas a las personas, pero es un falso dato, digamos, y no es que hay rebrote, no es que hay rebrote, sino que lo que hay es que siempre tuvo el COVID-19. Entonces, tenemos muchos ejemplos. Porque decía usted que tienen un 20% de... 20, 30%, según el Ministro de la Vía. Entonces, es muy bajo o nulo para efectos de determinar. No, prácticamente nulo. Entonces, por eso es que nosotros ya pasamos a la fase 2, pero controlado. Gracias a Dios, tenemos quizás el 90% de las personas, o 93 y algo, tenemos el porcentaje ese de personas, pero que han sido importados. Sí. O sea, que si te imaginas no se hubiese hecho, o si te imaginas hubiera habido una resolución que no se da eso, nosotros tuviéramos alrededor de unas 30, 40 mil personas ya infectadas. Entonces, y colapsamos. Sí, el dato más reciente está indicando que son 103 los casos que tenemos confirmados. Pero son, si no mal recuerdo, 6 los que son internos. Ah, bueno, fallecidos son 5, ¿verdad? Son 5 los fallecidos. Sí, 5 los recuperamos. 9 casos internos. Son 9 casos internos. Que son bastante, porque hay que buscar de cada caso nexos epidemiológicos. Y como decía el presidente, es la fase 2, ¿no? Sí. Tenemos que buscar los nexos de este, los nexos del otro. Es decir, tenemos que ir en esa línea. Y por eso no podemos detenernos como Estado. Por eso no podemos dar paso libre a los temas de... Son 10 casos recuperados, son 5 fallecidos y son 88 activos en general. Y los locales son 10. Son bastantes. Sí, locales son 10 en total. Importados, 93, dicen. Son 10, te imaginas. Entonces... Y 42 casos sospechosos. Ante ese número que, gracias a Dios, fueron por las medidas que se tomaron, no podemos estar tranquilos jugando a... Vamos a ver, lo voy a decir con todo respeto. Jugando a la demanda, jugando a que debo cumplir el Estado de Derecho. Porque ojalá no vaya a pasar de que un irresponsable llegue ante estos demandantes, digamos, y contagie. Porque tenemos que cuidarnos nosotros. Tenemos que cuidar a nuestra familia. Y te quiero decir, y hay que sentirse orgulloso de la gente, el 93, 95% podría ser de la población está cumpliendo. O más, quizás, muchísimo más. Hay que felicitar a quien le... Hay que felicitarlo y hay que aguantar, hay que ser unidos, hay que ser solidarios, hay que resistir esto. Pronto vamos a salir, si Dios permite, ¿verdad? Porque aquí solo... Para los que creemos, creemos que solo Dios nos puede sacar de esto lo más pronto posible. El presidente está haciendo lo que corresponda. Ya empezamos a traer la... El tratamiento también. El tratamiento también. Pero el tratamiento no quiere decir que se va a detener, ¿verdad? Porque todas estas personas que han entrado por puntos ciegos, irresponsablemente andan contagiando. Las 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a ir a una pausa aquí en nuestro programa Punto de Vista. Nos acompaña el licenciado Javier Argueta, es asesor jurídico de la Casa Presidencial. Y cuando volvamos, vamos a seguir hablando porque está pendiente también la petición que ha hecho el Ejecutivo que requiere de más tiempo para esta restricción en la movilidad. Nuestro programa es gracias a Cemento Regional. Ofrece una mayor resistencia de rápido fraguado hecho bajo un estricto control de calidad durante su proceso de elaboración. Ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador, Cemento Regional. 7.22, ya regresaremos. 7 de la mañana con 29 minutos en La Poderosa YSKL 7.29. Continuamos en nuestro programa Punto de Vista a través de La Poderosa. Gracias a quienes se conectan a través del Facebook Live de La Poderosa YSKL. En nuestra red de cooperativa FEDECASES estamos listos para atenderte bajo todos los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud para garantizar tu seguridad en el interior de nuestras agencias y que puedas realizar tus transacciones financieras de manera segura, ágil y sin complicaciones. El licenciado Javier Argueta, nuestro invitado de hoy, asesor jurídico de la Casa Presidencial. Licenciado, está pendiente este proceso. Va a vencer ya el decreto que restringe la libre movilidad y el derecho de reunión. Y decía el Ejecutivo que requiere más tiempo porque continuamos afectados en esta pandemia. Estamos en la recta final. ¿Cuándo se presentará? ¿Cómo va a ser la logística con la Asamblea Legislativa? Bien, con la Asamblea Legislativa ya hemos estado hablando, digamos, con algunas fracciones en específico, ¿verdad? Y algunos diputados que han entendido de que si esto se frena, sobre todo porque estamos en la fase 2, nos vamos a complicar todos, todos, todos los salvadoreños. Y aquí no hay distinción entre que una persona tenga la capacidad de comprar un hospital completo. No hay distinción entre que una persona no tenga la capacidad. Y por eso el Estado está poniendo todos los recursos necesarios, haciendo hospitales, sistema de salud, de alguna manera va a quedar bien instalado cuando salgamos de esto, primero Dios. Entonces, los decretos legislativos ya los tenemos. Obviamente le vamos dando una revisión final antes de presentarlos. Nosotros pensábamos que lo podíamos haber presentado hoy. Sin embargo, hay unos elementos que unos ministros han enviado para poder ingresarlos ahí que hay que revisarlos. Entonces, los estaremos presentando, podría ser entre viernes y sábado, ¿verdad? Ahora, la plenaria no debe de pasar... ¿De lunes? No, no, no. Tiene que ser el sábado o el domingo. Tiene que ser el fin de semana. Necesariamente porque... El 13 vence el decreto. El 13 vence el decreto, entonces no puede pasar del domingo. En realidad, la prioridad debería ser sábado, digamos. En la medida en que nosotros lo presentemos también, la prioridad debería de ser sábado. Eso ya lo estamos viendo conjuntamente con la Asamblea. Sí, y eso será importante. Algunos juristas hablan que la Constitución establece que un régimen de excepción no puede ser superior a los 30 días. Ahora, este no es un... Hasta 30 días. Ajá, exacto. Y ahí, bueno, si nosotros lo hemos manejado a nivel de medios como una prórroga de ese régimen de excepción. Al final no fue una prórroga, fue un nuevo decreto. Fue un nuevo decreto. Hay un desgaste de análisis de algunas personas que es válido, digamos, si fue un nuevo decreto o fue una prórroga. Puede darse una prórroga o no, pues eso lo decide la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Lo importante, según el constituyente, es que existan las condiciones. Ahora, no hay que ver textual el tema de que son 30 días y que se podrá extender 30 días más, como dice la Constitución. El siguiente inciso de esa disposición del 29 atiende a, siempre y cuando se mantenga, cuando terminen las circunstancias, dice, que originaron la suspensión de garantías, entonces se restablecerán, dice. Eso es cuando se termine las circunstancias. Los 30 días son un control del pueblo, un control legislativo para estar viendo qué es lo que está pasando. Porque si yo vengo y suspendo garantías para un año, entonces ya hay un posible intervención sin justificación de los derechos. Entonces hay ese plazo. Nosotros tuvimos suspensión de garantías constitucionales con esta Constitución en la época de la guerra por muchísimo tiempo, digamos. Y no hubo ninguna intervención de la sala de lo constitucional desde entonces, ni de esta, para decir que no se puede atender al que solo son 30 días y prorrogables 30, en su sentido literal no protege los derechos fundamentales. Es decir, hay que hacer una interpretación unitaria de las circunstancias. De las circunstancias que tenemos. Ese es el punto, ¿verdad? Sí, eso será. Y podría llevar nuevos elementos el proyecto de decreto que presenten a la Asamblea Legislativa, Javier. ¿Hay aspectos que consideran los ministros deben de ampliarse? Sí, vamos también siempre con la, eso se está hablando con la Corte Suprema de Justicia, con el tema de la suspensión de plazos de los tribunales, suspensión de plazos administrativos, esto hace referencia a la ley de procedimientos administrativos. El presidente ha pedido que a partir de las evaluaciones que se han hecho, que sean 15 días más de que estemos en cuarentena domiciliar, esto es que a partir del 14 hasta el 28 de abril vamos a tener 15 días más de cuarentena, ¿verdad? Y eso también le vamos a pedir a la Asamblea Legislativa. Yo he dicho que estamos evaluando si se le piden hasta 30 días en el caso de la ley de emergencia. La ley de emergencia es una aplicación administrativa, ¿verdad? Ahora, la suspensión de garantías se puede adaptar a lo que ha pedido el presidente, que son los 15 días, y que vamos a estar hasta el 28 de abril en cuarentena, si primero Dios cambian las circunstancias, porque los países, ya viste, los que han colapsado, gracias a Dios no nos ha pasado a nosotros, pero ya estamos en la fase 2, donde estamos buscando, buscando y buscando los nexos epidemiológicos, llevándolos ya a cuarentena, y en algunos casos, primero Dios no pase, pero ya a los hospitales, ¿verdad? Sí, y este es otro aspecto, porque ha habido mucha expectativa, la gente comienza a contar que ya a partir del 28 de abril se termina la cuarentena. Es que no es que finaliza y que todo vuelve a la normalidad, Javier. Habrá que esperar las condiciones que podamos tener. Hay que esperar las condiciones y por eso esperamos todos, queremos regresar todos a la normalidad. Pero ¿será que se puede hacer algo gradual? Porque estaba, por ejemplo, China, imagínense, hasta ayer en Wuhan, estaban como anunciando, vamos a la normalidad. A China le pasó algo, a China es gradual, porque China sacó, autoriza a su gente, y hubo un caso de un brote en unos centros turísticos, porque la gente se desesperó, ¿verdad? O sea, surgen de ese centro turístico. Todas las aglomeraciones, vamos a ver, ahorita todos podemos ser fuente de contagio, todos. Y como esto puede durar entre 15 y 24 días que las personas sean asintomáticas, entonces eso es lo que tenemos que ir esperando. Porque ahorita identificamos al paciente 100, digamos, si tenemos 100 personas ya identificadas. 103 también. ¿Verdad? No, me refiero a un número específico, si tenemos 100 ya identificados, el tema es que no sabemos si hay otros 100 que anden, porque eso se va a identificar 15 o 24 días después. Por los contactos. Este virus es terrible, si fue hecho para agredir al planeta en general, pues creo que fue hecho de verdad, con una muy buena perversidad. Entonces, de alguna manera tenemos que ir adaptándonos a eso. Ahora vamos tomando medidas para el caso de sectores económicos. Yo ayer comentaba que el presidente ha instruido que a la vez que protejamos a los empleados de las empresas, a la vez que protejamos a las personas que son vulnerables con los 300 dólares, que ya vamos avanzando, llevamos más de 800 mil personas, a la vez de eso entonces protejamos a las micro y pequeñas empresas. Entonces, llevamos medidas también a la Asamblea Legislativa. Hoy tengo una reunión para terminar de afinarla con los sectores productivos. Y pues ahí vamos estabilizando, digamos, ahí vamos equilibrando el país. Será importante, digamos, una vez que se haya definido este próximo fin de semana la ampliación de las medidas restrictivas a la movilidad y al derecho de reunión, avanzar en medidas paliativas para el sector productivo. El tejido productivo está totalmente roto. Sí, de verdad que hay mucho empresario que está resistiendo, pero obviamente tiene un límite, ¿no? Sí. Y entonces el presidente ha instruido eso, ya lo estamos... Ya también lo tenemos listo. Ya solo faltan un par de afinados. Obviamente no te lo puedo comentar porque se va a anunciar conjuntamente. Y lo llevamos a la Asamblea y eso va a equilibrar el proteger el derecho a la salud y mantener la economía y mantener los empleos. Sí, ahí los países, bueno, están buscando como salvatajes. ¿Iremos en esta misma línea nosotros, Javier? Vamos a tomar todas las medidas necesarias. Tenemos un problema, por ejemplo, con los 2 mil millones de dólares, que 600 millones se quedaron para los municipios. Tenemos un problema porque ya andamos buscando el dinero. No lo tenemos. Esto es importante tenerlo claro. Se anda buscando en los mercados internacionales. Perdimos una semana y media en negociarlo, digamos. Eso nos ha costado puntajes, nos ha costado millones de dólares. Pero al final la Asamblea entendió y nos lo autorizó. Tarde, pero nos lo autorizó. Entonces, a la fecha no los tenemos. Eso es importante tenerlo claro. No hay mucho interés de los mercados en este momento. No, los mercados se están cerrando, de hecho. Los mercados se están cerrando. Será difícil la colocación de este título. Pero sí se está haciendo toda la gestión necesaria. El presidente ha instruido, coordinado por el ministro de Hacienda, un equipo para que encontremos ese dinero. ¿Y de qué tiempo, la proyección de qué tiempo podíamos hablar, según el equipo que está trabajando en esto de lograr una colocación buena? Ya sea, ya sea, ya sea, puede pasar meses, puede pasar meses. Los 300 dólares que sí urgían, sí se sacaron del presupuesto, ¿verdad? Se sacan de, que hay que solventarlo, digamos, ese presupuesto cuando tengamos los 2 mil millones de dólares. Pero eso el presidente sí señaló, instruyó, el ministro de Hacienda que no los tomara de los 2 mil, sino que fuera inmediata para que la gente más vulnerable pues no tuviese ese vacío de dinero para solventar, por ejemplo, a las personas de los mercados, por ejemplo, a aquellas personas que son cosmetólogas, etc. Sí, y lo que hablaba de las municipalidades, este componente de los 600 millones está orientado para reactivación económica de los municipios. Así se va a... Bueno, está orientado para el combate del COVID, ¿verdad? Está orientado para las micro y pequeñas empresas. Sí, ajá. O sea, no es para las fiestas patronales. Exacto, ajá. No debería de ser, por lo menos cuando uno lee el decreto, no debería de ser para hacer gimnasios, no debería de ser para hacer parques, debería de ser orientado a las micro, pequeñas, medianas, ayudar a su población en resistir este tema. Esa es la finalidad, ¿no? Sí. Y hablando de la ley de emergencia, esta sí se va con los plazos, ¿no será necesaria una prórroga? ¿Lo han visto ustedes desde el punto de vista jurídico? Desde el punto de vista jurídico, nosotros atendemos a lo que diga el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que la ley de emergencia, a diferencia de la ley de restricción, tiene aspectos administrativos. Sí. Que hay que ir evaluando. La ley de restricción solo es lo que permite darnos las herramientas de que las personas poderlas trasladar de un lugar a otro de su casa. Poderle decir de aquí no pasa o de aquí no sale. O poderle decir prohibirle una reunión. A eso es hacer... Que de alguna manera la sala dijo, mire, no, usted no puede utilizar la ley de restricción, o sea, la deja inválida prácticamente. No puede utilizar la ley de restricción porque esta no tiene la medida, ¿verdad? Pero dice la sala, pero a la población en general se leo que cumpla la medida. Lo que pasa es que la población no puede cumplir la medida sin un elemento, ¿verdad? Entonces, por eso estamos utilizando la ley de emergencia. Aunque la población hay que insistir, de verdad hay que insistir en que está cumpliendo. Es impresionante. Sí, un alto porcentaje. Y en cuanto a los aspectos laborales, el ministro de Trabajo ha dicho que recibió algunas denuncias sobre incumplimientos laborales. ¿Qué hay de esto en el marco de esta emergencia, Javi? Bueno, en primer lugar, el ministro de Trabajo anda haciendo inspecciones que no hayan despidos laborales, por ejemplo, para el caso de personas que están en circunstancias de cuarentena, como dice la ley de emergencia, anda haciendo inspecciones a las actividades y empresas autorizadas de que cumplan los protocolos de sanitarios que ha emitido el Ministerio de Salud, el distanciamiento social, las mascarillas que se utilicen. Ya hemos encontrado empresas de que están autorizadas y pues no están cumpliendo, ¿verdad? Con el uso de accesorios. Lo mismo que la población, la mayoría de empresas, la mayoría, casi todos, te puedo decir, los bancos, por ejemplo, están cumpliendo a cabalidad o más el tema de medidas sanitarias. ¿Hubo algunos excesos cuando se estaba quitando de la deuda que tenía? Ah, eso es por los 300 dólares. Pero se corrigió. Eso es por los 300 dólares y los bancos están apoyando muchísimo, te quiero decir. Y sí, hubo alguna agencia, digamos, hemos tenido problemas, pero los hemos ido corrigiendo inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que lleva a traer los 300 dólares, pero tenía cuentas cerradas. Entonces, había un vacío. A otros que le empezaron a cobrar la cuota y entonces se retrocedió en eso. Pero son temas que se van presentando, pero en general, en cuanto al cumplimiento, los bancos lo están haciendo y otras empresas. Claro. Y en cuanto al pago de la ayuda económica, ¿continuará normal durante este fin de semana, también ha anunciado, pese a que normalmente los bancos cierran porque estamos en Semana Santa también? Pero aún así, hay que decirlo, los bancos nos están apoyando bastante. Ya vamos avanzados, llevamos más de 800 mil personas. Se hizo una nueva actualización. 800 mil familias que se les ha entregado. Ya en Primero Dios nos falta un poco menos de la mitad y de ahí, pues, ya la gente tiene, por lo menos para sobrevivir, una buena parte, ¿verdad? Sí. Este, el mecanismo se ha ido también perfeccionando, Javier, porque hubo como un deportamiento, un problema cultural y de disciplina. Todos queremos hacer el trámite, o todos quieren hacer el trámite el mismo día en el banco. Lo que pasa es que el deportamiento se da a partir de que se establece un sistema, se establece un mecanismo, un diseño que inicialmente iba a funcionar, que era que todas las personas que se encontrara y iba a ir a la agencia determinada en el día determinado. Eso ya estamos bien avanzados en el tema del por qué se cayó, ¿verdad? Los motivos. Y también las correcciones. Ilícitos o no. Las correcciones se hicieron a los tres días, gracias a Dios, del sistema. Y hemos puesto también call center. Sí. Y también se va a sacar pronto, el secretario de Innovación va a sacar otra medida, donde las personas van a ser más ágiles todavía. Ajá. Pero a partir de eso fue que el presidente dijo, cuando vio que colapsó esa misma noche, casualmente en el ratito, el presidente dijo que íbamos a utilizar los cenades. Entonces, claro, la gente de repente se confunde y de repente va a los cenades a pensar que ahí le iban a dar el dinero, ¿no? Y los cenades era para revisión únicamente. Y ahí fue que se suspendió, se tomó la decisión de suspender a las 10 de la mañana. Obviamente funcionó, ¿verdad? Sí. Y además de los posibles envíos de personas que se tuvieron por parte de algunos alcaldes, esto te lo confirmo, porque si tenemos notas de alcaldes posteriores, donde me dice, aquí tengo mil personas, aquí tengo 500 personas para que los atiendan. Es decir, pero así como vaya, aquí está mi gente. Sí. Y es válido eso posiblemente, sí, siempre y cuando exista... Una articulación. Siempre y cuando exista que la persona... Con su número de DUI. Con su número de DUI. No necesita, digamos, un intermediario, sino que puede ir directamente. Porque eso se puede volver un problema también, ¿no? Claro. Bueno, Javier, vamos a estar pendientes entonces de lo que ocurre en las próximas horas, cuando desde el Ejecutivo se haga llegar también la petición a la Asamblea Legislativa sobre esta nueva prórroga para la Ley de Restricción de Movilidad y de Derecho de Reunión, esta Ley de Régimen Parcial de Excepción. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Hasta mañana. Y buenos días. Gracias. Y le recordamos que en breve nuestra entrevista con el licenciado Javier Argueta estará también en nuestro periódico digital, Radio YSKL.com.